El ahorro voluntario para el retiro es un tema fundamental para el futuro de las pensiones, especialmente en América Latina y el Caribe, una región que sigue envejeciendo aceleradamente. Sin embargo, hacer que las personas conviertan sus buenos propósitos de ahorro en una realidad a menudo es muy desafiante. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años, el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha soluciones innovadoras basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Chile. Con el apoyo de nuestros socios, se llevaron a cabo pilotos con herramientas como el envío de cartas, SMS o correos electrónicos, así como cursos de educación financiera. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que el proceso de inscripción a cualquier esquema voluntario de ahorro debe ser lo más simple posible, ya que cada paso adicional reduce la efectividad del mecanismo de ahorro. Segundo, que los recordatorios son costo efectivos y fáciles de escalar, pero no siempre funcionan, por lo que es preciso adaptarlos a la realidad de cada momento. Tercero, que, para facilitar el ahorro, es imprescindible mejorar la educación financiera y previsional de forma permanente, yendo más allá de un simple curso de capacitación o un taller. Y cuarto, que hacer el ahorro más fácil no será posible sin un liderazgo de las instituciones que permita superar las barreras regulatorias y tecnológicas, así como las fallas de mercado, especialmente para los más desconectados de los sistemas de pensiones. En Chile, donde solo una minoría de los trabajadores ha realizado alguna vez un ahorro voluntario para el retiro, existe un camino por delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!